Lo que hace la gente a veces es fumar, cambia la más la presentación, piensa que porque no está con la combustión del tabaco fumado, quemado, va a dejar poco a poco de fumar. No hay un método científico que diga que así debe ser, si no todas las dependencias de salud lo recomendaríamos, pero no.